Las empresas, los trabajadores necesitamos tranquilidad. Si nosotros este mismo problema que tenemos en España lo tuviéramos en Portugal, que estamos en plena expansión, nosotros reventarizaríamos las inversiones. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que dar tranquilidad al país y tranquilidad a los españoles y después, políticamente, que salga el que democráticamente más se crea, pero dentro de un marco de estabilidad para todo el país, que es lo que necesitamos. Juan Bonito Corredor, ¿estás satisfecho con el avance de las obras del programa literario? Bueno, yo nunca estoy satisfecho, ¿no? Y entonces, por esto, va más lento que el caballo del mar, lo sabes, en las películas. Y entonces, quiero decirte que tendrían que ir muchísimo más. Llevamos muchos años persiguiéndolo. Todo el mundo dice que sí, que sí. Dentro de dos años, dentro de dos años. Pues vamos a ver si en el 25 ya está muerto. Gracias a todos.